Hola, soy Adriana Varela, Andrea y Raúl. La verdad que me emociona muchísimo que hayan creado el Magaldi de Platino. No me puedo creer que me lo quieran dar a mí, la verdad que me parece un sueño. Y bueno, estoy muy agradecida y cuando puedan los espero y nos abrazaremos porque la verdad que es muy fuerte. Beso grande, 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 grande.